muy buenas bienvenidos a más bonsai hoy seguimos con los homos este es uno de los homos que os comenté pues que ha tenido días mejores vale lo hemos trasplantado lo hemos abonado bien lo hemos dejado tirar y ahora está mucho mejor de salud hoy qué vamos a hacer pues vamos a darle una poda vamos a hacerle un alambrado y va a quedar bastante bastante mejor de lo que veis ahora bueno luego además a este árbol le falta una cosa luego lo vemos en detalle pero vete fijándote y vete pensando en qué le falta este árbol bueno pues vamos a empezar con la poda me ha costado mucho encuadrar el árbol este árbol es bastante más grande yo creo que lo que parece está en torno a 45 46 centímetros vale es un árbol mediano grande así que eso es yo creo que los más árboles más grandes que tengo vamos a empezar con la primera rama aquí tenemos muchas ramas que han salido alguna de ellas que nos sirven por ejemplo estas que salen directamente hacia abajo para esto como lo hemos dejado tirar hay un montón de ramas que no sirven para nada aquí hay otra que sale directamente hacia arriba está también fuera vale de aquí hay algunas que salen de nuevo punto y hay algunas que sale directamente hacia abajo porque con que ésta la puedo quitar y luego yo creo que entre voy a tener que ir eligiendo vale porque hay demasiadas ramas la estructura de esta rama no es del todo buena vale es decir hay formas distintas de hacer las ramas normalmente lo más utilizado es haciendo v's vale pero también hay ramas que tienen como un eje principal y luego de este eje principal vamos sacando las subramas vale este como empecé hace muchos años lo empecé de esta manera no es la más bonita es decir no es la que más me gusta a mí la que más me gusta es la que va haciendo v's vale por lo tanto yo creo que esta rama de aquí que es la primera se la voy a dejar así además es bastante el poniente a lo mejor la retrocede un poco de hecho no sé si retrocederla o por lo menos cortarla hasta aquí o hasta aquí y ya con estas dos empezar a hacer y ramificarla mejor bueno de momento voy a ir acortando las y así voy pensando han tirado unas varas largas 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 y no me sirve para nada de momento necesito retroceder la ramificación pues yo creo que la voy a dejar de momento pero oye a lo mejor en algún momento se me va a la perola y la corto yo creo que de momento se queda así esta de aquí salía del mismo punto que esta esta de aquí sale muy atrás para mi gusto y esta de aquí es la principal que tiene las distintas uves y esa yo creo que se va a quedar así yo tengo que darle movimiento en el momento e ir haciendo cictas para colocar las uves vale esta primera rama estaría vale luego tenemos aquí la trasera que está a ver cortarla de largo está directamente para arriba esta de aquí sale un poco para atrás mira esto tiene a ver me pareció otra cosa no 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 falsa alarma falsa alarma menos mal esta de aquí sale dentro de una curva salía medio hacia atrás hombre lo bueno es que esta de aquí en algún momento la quiero retroceder bastante porque esta sí que hace así y no tiene ninguna gracia y aquí tengo la que me va a hacer la uve esta de aquí es decir esta de aquí la tengo que dejar tirar como un monstruo y yo creo que esta de aquí la voy a retroceder bastante de hecho la voy a retroceder hasta aquí y esta de aquí tampoco me sirve vale aquí tengo dos que salen del mismo punto y esta sale más abajo está peor colocada no sé que tal lo estaréis viendo la verdad vale y esta ya la tendría voy a dar como quiero aquí hay otra que sale para abajo fuera y luego si me atrevese yo creo que cortaría esta de aquí por aquí y me quedaría con esta uve y esta si no me atrevo porque quiero retrocederla bastante así que esta de aquí fuera vale ya tenemos primera trasera esto no os preocupéis estos árboles tiran como malas hierbas a ver vamos a por la tercera esta tercera yo creo que esta de aquí fuera y me va a quedar con estas dos esta de aquí no se ve muy bien que pinta pero de momento no la voy a cortar y luego esta de aquí realmente se va de largo pero yo creo que la voy a girar la voy a girar toda la rama esta por aquí así la voy a girar voy a retroceder para que salga la próxima volumen más cerquita y esta igual vale luego si hay que tomar alguna decisión más drástica la tomaré pero vamos tampoco quiero ser muy muy drástico con este diseño que más o menos ya está y luego la parte de arriba que es un poco de aquella manera si os acordáis os he dicho al principio a este árbol le falta algo que le falta este lado es decir este lado no sé si lo veis está muy 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 vacío y falta una rama potente y esa rama potente tiene que ser esta de todas todas vale es decir aquí de hecho faltaría otra trasera pero bueno ese hueco lo voy a cubrir también con esta y esta y esta ocupando un poco más para acá y ya está pero esta de aquí esta vamos esta no se toca y esta tiene que tirar muy 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 fuerte porque este hueco de aquí no tiene que estar vale vale venga pues esa no la tocamos y esta podemos ser bastante 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 ahora que sigo con ella vale esta de aquí sale directamente hacia arriba y luego sale hacia atrás fuera perdón esa ya la había cortado me la había dejado perdón luego quito la palabra vale y luego esta parte de aquí no tiene mucho más esta la tenemos que ir mejorando vale esta también veía bastante cortito que se ha ido muy larga demasiado y aquí esta trasera tenemos estas dos noves no sé si veis que salen del mismo punto vale entonces a mí me gusta más como sale esta esta sale demasiado hacia arriba esta sale más recta entonces estas dos fuera y voy a hacer la trasera con esta de aquí que la tendré que alambrar y colocar para acá vale venga pues vamos a darle un poquito de alambre bueno pues yo creo que con esta vista bastante mejor para ver el alambrado aquí podéis ver lo que decía de la rama vale no veis como tal que no se hace en V sino que es básicamente un palo recto del cual salen la ramificación vale la ramificación secundaria entonces vamos a ir alambrando esta de aquí alambre siempre por encima y luego esta voy a hacer en forma de V no voy a alambrar la ramificación secundaria de esta rama vale solo le voy a dar movimiento y voy a dejar en los exteriores de las curvas ¿por qué digo esto? porque si quisiese alambrar toda la ramificación lo que tendría que haber hecho es irme a la rama de fuera para luego conectar esta con esta esta con esta esta con esta esta con esta vale de esta manera ya no puedo conectar ninguna de estas porque si no tendría que cruzar alambres entonces esta esta alambre de aquí es la que vamos a utilizar para ir colocando esta rama y esta de aquí va a conectar tendría que conectar con la de fuera que es esta de aquí lo malo que aquí no hay alternancia de ramas vale entonces esta de aquí la voy a tener que alambrar de alguna manera no sé si pisar alambre o no vale pero tengo que ver como la hago y esta para afuera vale listo entonces a esta de aquí le vamos a dar movimiento vale esta de aquí va a quedar a ver como la hago tengo demasiada rama tengo demasiada rama vale y esta para acá es decir va a haber alguna que me sobre de todas todas vale por ejemplo esta se queda en exterior y esta se queda en exterior de tal manera que aquí esta sí que se va a quedar aquí la tendré que alambre haciendo esto vale esta de aquí queda en interior de la curva por lo tanto fuera tenemos esta de aquí que lo que voy a tapar es este ángulo de aquí ya lo veréis y luego esta en exterior de la curva esta en exterior de la curva que la intención es que sea una V vale esta una V y luego ya esta última V que también lo que voy a hacer es intentar tirar un poco más para allá para tapar ese hueco vale resto de ramas alambro o no alambro y lo más importante corto esta no la corto pum pum que vea necesario esta girarlo un poco para acá y esta bajarlo esta es de aquí de momento me puedo evitar alambrarlas porque tampoco están muy allá vale entonces eso le voy a meter a esta alambre para colocarla aquí y el resto las dejo tranquilas tampoco hay que alambrear siempre en exceso y por norma así que que nada la rama principal con dos alambres alambrada eso sí como este de bien alambrada es otra cosa el otro día ya lo dije pero me noté mal no lo siguiente alambrando bueno aquí lo que comentábamos alambre por encima si veis ya no se pisan un alambre con otro y ya puedo coger esta rama de aquí vale ya está anclada y me la llevo a su sitio que sería esta de aquí y esta de aquí va a tapar un poco la salida vale luego lo coloco mejor y abre y ya tendríamos la primera rama esta aquí yo creo que no va a alambrar voy a dejar que tire un poco aquí tiene una rama pero se murió así que primera rama lista vamos a por la segunda bueno pues de la trasera viéndola he dicho oye es que esta rama la quiero retroceder de todas todas yo ojalá le salga ramificación más atrás porque en cuanto le salga ramificación por aquí va incluso más corta entonces voy a cortar por aquí vale me voy a quedar con estas dos y estas dos lo que voy a hacer va a ser a alambrarlas para que no salgan hacia atrás sino que salgan hacia delante y poco más vale a ver esta de aquí la salida de esta rama es un poco regulera a ver si puedo ajustarla desde la base vale ya les he colocado y esta rama no va a hacer nada más esta de aquí es la que tiene que tirar fuerte con esta con esta si que vamos a tener el curro vamos a ver vamos a ver primero quiero alambrar esta y la quiero colocar para acá y quiero alambrar esta también para darle un poco de forma entonces pues vamos al lío comentábamos cogemos aquí la V vale yo creo que esta de aquí va a tener mejores días creo que se va un poco a ir a tomar vientos vale y ahora nos vamos a a ver si lo puedo pillar bien a la de fuera ese giro no está del todo bien pero oye no vamos a pisar ningún alambre y con esta lo mismo nos vamos a la de fuera y un par de vueltas yo creo que con esta voy a hacer lo mismo que la de abajo vale las otras ramas no tiene mucho sentido alambrarlas y lo que voy a hacer es darle movimiento y ya está vale 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 listo pues esta por ejemplo ya le puedo dar movimiento vale y dejar las ramas en los exteriores de las curvas esta tendría que venirse para acá ahí pues me he pasado de cortar aquí a ver si consigo ah ahí vale y esta de aquí la tengo que traer aquí si me traigo esta aquí esta sobrevive pero por pena o no cortó la sepa vamos a ver esta por encima vale y y y y y esto por aquí vamos a ver lo voy a pillar desde la base poder girarla desde la base ahí y listo luego aquí el alambre se queda demasiado gordo pero bueno no quiero alambrar el resto aquí y esta la vendría un poco aquí pero no la voy a alambrar vale ahora ya me queda uff esta de aquí ah hemos dicho que la iba a girar la iba a girar lo malo que aquí tengo una V muy rara a ver que hago con ella vale tengo una V muy rara cual me tendría que venir yo creo que me tengo que venir a esta de aquí y luego conectar esta con esta lo malo que voy a sobrecargar una rama bastante fina con demasiado alambre vale entonces un par de vueltas vale ya estaría enganchada cortamos 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 y vamos a ver un poco más de toque de gracia y esta de aquí a ver cómo la muevo yo creo que girarla con este calibre que no sé lo que calibre es soy malísimo para los calibres y los calibres que tengo no tengo apuntado que milímetros son así que tengo que apuntarlo tengo que apuntarlo vale entonces me ha ido por fuera a ver si lo he hecho bien bueno parece que lo he hecho bien porque no he pisado en ningún alambre vale entonces y yo y el de fuera sería este de aquí de nuevo uno y dos a ver mira ese se queda lo que decía giro la rama y esa que salía para arriba pues ahora sale para abajo bueno para abajo de lado vaya ahí vale yo creo que incluso no tengo que alambre del resto y esta de aquí lo que voy a hacer mira me voy a traer un poco para acá vale y la rama que íbamos a salvar se va a ir a tomar vientos adiós adiós no me ha gustado vale y esta de aquí es la que va a tapar ese hueco vale perfecto perfecto ya tenemos las principales vamos a por el resto más rapidillo esta de aquí no la voy a tocar y el lápiz yo creo que voy a hacer un poquillo de poda pero que tampoco lo voy a tocar de momento vale y esta de aquí a ver a ver esta esta la voy a bajar vale vale venga pues voy a bajarlo voy a colocar toma normal y sigo grabando vale pues decíamos este no la tocamos esta de aquí tampoco la tocamos esta de aquí cuanto más veo más ganas de cortar tengo la vamos a cortar por aquí y lo que sí que voy a hacer es esta de aquí que salen para atrás las voy a acercar para adelante vale entonces vamos a ello por cierto mirad que desastre cuando tengo alambre muy fino lo típico de que te desesperes y tiras pues mira lo que acaba pasando no tiréis vale y sacándolo poquito a poquito y si no pasa esto eh aprendida la elección eh ya no lo he vuelto a hacer bueno ya que está así pues un poco pero pero con los nuevos con ninguno de desesperación tiras y toma vale entonces estas son fáciles esta por aquí esta no necesita apenas alambre vale la clave es esta de aquí esta de aquí que voy a traer para adelante y esta también vale pues mira ya lo tenemos y estas dos no va a ser necesario conectarlas con las de atrás o si estoy pensando estoy pensando estoy pensando a estas me la sellado sin problema estas si las junto no debería tener problema creo 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 que hago mmm que hago no la voy a aclarar por si acaso esta de aquí vale esta es la ultima unión que tengo esta la anclo a esta de aquí vale a ver si puedo y luego a esta que además le voy a cortar esta dos y que esta aquí que es súper larga y esta también vale y un par de vueltas me voy luego a la de fuera y ya está bien vale ya tenemos esta anclada que la vamos a anclar a esta y vamos a mover las dos y no deberían bailar a la de fuera esta por aquí vale por aquí esta por aquí esta por aquí a lo mejor a lo mejor un poquito más cortita esta rama ahora si no le adverto que de gracia esta la dejo esta la dejo y aquí una pequeña poda y ya lo que os decía esta fuera y esto voy a tirar un poquito más corto esta no me gusta como sale el todo vale esta sale muy 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 fuera demasiado a ver a ver a ver a ver por aquí por aquí y por aquí genial pues voy a hacer ahora una toma de talle para que veáis el árbol bueno pues aquí lo tenéis lo primero que podéis ver es que tiene malas hierbas esta mala hierba que se parece al musgo lo he estado buscando es una sagina procumbens vale en algunos sitios lo llaman musgo irlandés y en otros musgo escocés y es súper invasiva y súper resistente yo todos los años la quito vale y vuelve a salir pero vamos eh súper rápido vale y enseguida tupe todo el bonsai estoy teniendo una guerra con esta que flipas pero bueno mirad lo bueno es que sale bien es decir que no es la típica que tiras y no sale vale bueno esta de aquí esta de aquí si es la misma vale sale bien de raíz bueno este árbol aquí veis el nebari vale no tiene buen nebari eh sobre todo esta de aquí es decir solo tiene una raíz gorda que es esta de aquí y el resto pues desperdigada es la verdad luego en el tronco como podéis ver es un árbol que dejé tirar para arriba con muchas ramas y luego hice una poda todas las heridas cerradas y en algún momento se acaban disimulando enteras vale esta de aquí sería la primera rama que hemos alambrado muy poquito vale si podéis ver como queda luego la trasera que es la que queremos podar si puede ser pues por aquí si nos sale alguna ramilla de por aquí luego la segunda vale a ver a ver esta rama es la importante la que tiene que cubrir ese espacio junto con esta que va a ser una trasera y luego ya tenemos el ápice que pues habrá que trabajarlo ya cuando el árbol vaya avanzando bueno pues este es el vídeo de hoy espero que te haya gustado este olmo que ha tenido días mejores pero que yo creo que va a ser una chulada y nada dale like suscríbete nos vemos